En primer lugar, habéis preguntado qué sucede exactamente cuando se pierde la conexión a Internet habiendo utilizado Google Font para enlazar con tipo de letra. Bueno, pues yo para mostrarlo directamente voy a hacer como ejemplo, no puedo quitar la conexión porque entonces no me veríais, pero si puedo, puedo cambiar la URL, puedo poner una URL errónea para que no encuentre el tipo de letra, sería lo mismo que perder la conexión. Entonces cuando le pongo una URL errónea y recargo, ¿veis? Me sale con otro tipo de letra. Y este tipo de letra que me sale es el que está definido, que os he mencionado, cuando aquí poníamos primero el nombre del tipo de Google Font y aquí otra tipografía. Esta es la alternativa cuando uno carga la de Google Font. Aquí si pusiera Sans Serif, pues cargaría Sans Serif, similar pero no exactamente igual. Si pusiera Helvética, no sé si la tengo yo instalada, no la tengo instalada, por eso no me sale. Pero puedo poner Serif, por ejemplo, y ya me sale un tipo de letra Serif, ¿veis? Entonces ese es el efecto que tendría cuando no hay conexión. Obviamente cuanto más original sea el tipo de letra que utilicéis, menos se va a aparecer la alternativa que hay porque las alternativas son siempre tipos de letras muy básicos. Otra duda que habíais dicho es cómo hacer que de aquí se vaya a otra página. Bueno, pues obviamente eso lo dijimos el día anterior con un enlace y yo voy a poner aquí uno rapidito para recordarlo. Con la etiqueta A, href era la otra página, otra página.html, otra página. Y eso, bueno, está aquí un poquito pegado pero tenéis aquí el enlace, ¿vale? Y tengo que crear este archivo. Me voy a ir, voy a crear un nuevo archivo. No voy a crear todo el HTML, simplemente voy a poner un texto genérico y lo voy a grabar con el nombre otra página.html, ¿vale? De esta forma, esta está grabada y esta está grabada. Entonces al pulsar este enlace de aquí que he creado me lleva al otro ejemplo. Si os fijáis no sale bien el acento porque como lo he hecho muy rápido no he definido lo de UTF-8, ¿vale? A quien me ha preguntado esto le recomiendo que vea el primer libro que hemos explicado un poquito más detallado el tema de los enlaces y las rutas absolutas, relativas y un poquito del tema de las carpetas. Bueno. Habéis preguntado también por si tiene más salida laboral o no HTML5 y CSS y también por si HTML5 y CSS es mejor trabajar así o con Drupal con WordPress. Bueno, pues aquí hay un poco de mezcla de conceptos. La cuestión está en que si sois cualquier rol que tengáis en un proyecto de una página web es útil o imprescindible, dependiendo de vuestra posición, el tener conocimientos de HTML, CSS y Javascript. Si sois un diseñador puro, sois un informático que trabajáis dibujando con Photoshop y haciendo cosas, conocer algo de HTML y CSS para ayudar al que vaya a preparar una página web o para prepararla vosotros, pero que después le paséis a un informático el trabajo para que la termine, pues es importante. Si sois un, lo que se llama Backend Developer, un desarrollador que hace código, pero código de servidor y base de datos, pues a lo mejor no tenéis que tocar cómo se ve una página, pero lo que hacéis tendrá que estar enlazado con la página y en ese caso es importante que entendáis HTML y CSS. Si queréis usar Drupal o WordPress, bueno, Drupal y WordPress son gestores de contenido programados en PHP que utilizan MySQL como base de datos, pero lo que hacen es generar páginas HTML y generar CSS. No es necesario saber HTML y CSS para trabajar con Drupal o WordPress, pero si queréis modificar un tema, como se ve visualmente algo, entonces sí necesitáis saberlo. Sea como fuere, HTML y CSS son pilares importantes o imprescindibles a nivel de vuestra carrera profesional en el mundo web, ya sea el rol que tengáis de diseñador o Backend Developer. Y si vuestro rol es Frontend Developer, el que verdaderamente hace lo que se ve, es imprescindible, no, es la primera piedra para aprender muchas otras cosas que vais a tener que aprender. Así que, muy importante. Después, otra duda que habéis tenido. Habéis preguntado sobre el formulario y cómo hacer que se envíe email. Bueno, pues, desde HTML lo único que podemos es pasarle los parámetros a un servicio que los tome. Y el procesamiento lo va a tener que hacer desde un lenguaje como PHP. Con lo cual, con HTML no podemos hacer eso, con PHP sí lo podríamos hacer. Ahí, si queréis profundizar más en PHP, pues os recomiendo el curso que estamos montando, que lo anunciaremos en breve. Y si os estáis interesados, pues que hagáis ese curso también para aprender. Habéis preguntado también si íbamos a explicar algo de DisplayFlex y DisplayTable. Son propiedades CSS. Bueno, pues la verdad es que no, porque no queremos liar mucho la cosa. Un DisplayFlex sería un ancho que se va agrandando o empequeñeciendo progresivamente con el tamaño del navegador. Y DisplayTable es emular como si una tabla que ni siquiera hemos explicado como se dibujan tablas en HTML. En realidad, esto lo suplimeremos con el uso de Bootstrap, que ya tendrá herramientas para dibujar esto sin que nosotros tengamos que saber tan al detalle como lo estáis haciendo. Otra pregunta interesante que sí la verdad es que veo importante responder, pues habéis preguntado que en el ejemplo que yo estaba montando, al hacer aquí scroll, pues los artículos estaban pasando por encima de este encabezamiento y cómo controlar eso y hacer que se vean de otra manera. Bueno, pues eso es muy sencillo. Aquí, si me voy al CSS, pues está encabezado, hay una propiedad que puedo definir que es ZIndex. ZIndex es el nivel de capas en el cual está este elemento, ¿no? Si hubiera una capa 1, una capa 2, una capa 3. Entonces, si yo le digo que esto está en la capa 99, por ponerle alguna, no sé ahora mismo cuál es la capa por defecto, ¿veis? Ya al estar en la capa 99, esto sale por encima. Uno de los artículos que realmente, como habéis comentado, es lo que deberíamos querer, ¿vale? O sea que teníais toda la razón. Si en algún momento a estos artículos, pues le cambiara el ZIndex y le pongo 100, como 100 es más grande que 99, 100 no, perdón. Sí, 100 no. Sí, lo que pasa es que tendré que hacerlo con Section a lo mejor, ¿no? No, perdón, porque este no está posicionado absoluto. O sea, yo puedo cambiar este, pero los otros elementos están en el flujo de control normal del documento, cuando decíamos que las etiquetas es el flujo natural. Con lo cual, puedo cambiar el atributo ZIndex solamente de las etiquetas que estén con Position Fixed o con Posición Absoluta, ¿vale? Y ahí sí puedo nivelar unas con otras. Es habitual poner ZIndex grandes, poner 100, 200, 300, porque así puedo entremeter cosas y después quiero poner cosas entre una capa y otra. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ya habéis preguntado, pues, también el uso de Responsys en aplicaciones web. Bueno, pues, yo aquí no hago diferencia entre aplicación web, página web, sitio web, todo lo que sea web, incluso aunque no sea una página pública, sino una aplicación que estemos viendo privada, una intranet o una aplicación para móvil, pero que esté hecha en HTML, pero sea una aplicación que se ejecuta en el móvil, pero lo que dibuja sea HTML. Todo eso para mí es web y el diseño responsive, pues, es una técnica que no es exclusiva de páginas, digamos que informativas, sino cualquier cosa que esté relacionada con HTML puede tener un planteamiento responsive. Es más, esto ya se está trasladando en muchos casos al desarrollo de aplicaciones que no son ni siquiera web, sino que son aplicaciones Windows que tienen este tipo de comportamientos y hay aplicaciones con .NET, con XML, Server Lite, que tienen un planteamiento parecido. Y, pues, bueno, también puntualizar cuando yo digo dispositivos, yo digo dispositivos porque es un nombre muy genérico. Dispositivos son tablets, teléfonos móviles, tablets chicas, tablets grandes, un Galaxy Note súper grande, un teléfono súper chico, cualquiera. ¿Vale? Dispositivos, lo utilizamos para definir cualquier cosa. Normalmente decimos dispositivos táctiles, que es, digamos, la categoría en la que entra todo eso. Pero lo que más nos importa es eso, es lo que hemos comentado en el curso, resolución y densidad de píxeles. ¿Vale? Y ahí no nos importa tanto ya si eres de escritorio o no eres de escritorio, sino que el tamaño sea progresivo. Hay tablets que ya son casi tan grandes como un pequeño portátil. Hay portátiles de 11 pulgadas y hay tablets también de 11 pulgadas. Entonces, en general, no nos debe importar la naturaleza del dispositivo, sino simplemente la pantalla. ¿De acuerdo?